En este carnaval de fusiones que anunció el gobierno desde su búnker comunicacional, que es LA Semanal, Luisa Binader, encabezándolo, por supuesto, y Sigmund Freud, ministro de Administración Pública, junto a Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, pues anunciaron con bombos y platillos fusiones, fusiones y fusiones ministeriales de entidades, etcétera, etcétera, y la que más ha causado ronchas, sospechas, y por parte de sectores neurálgicos y que se respetan el rechazo casi al unísono, es definitivamente esta fusión extrañísima del Ministerio de Educación con el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, para hablar del tema, un técnico, un conocedor de la materia, y que nuevamente nos acompaña aquí en la Quinta Pata, el profesor Juan Valdés. ¿Qué tal, profesor? Saludos, es un placer estar con ustedes una vez más. Bueno, vamos a hablar entonces, profesor, por qué eso no tiene ningún tipo de sentido y es un daño a la educación superior, pero también, por supuesto, a la educación básica. Yo insisto en que la fusión entre el MESIT y el MINERD es simplemente un asalto al 4% para la educación, esencialmente, porque cuando usted escucha las justificaciones que el señor Sigmund Freud presentó en Palacio, usted se da cuenta que ninguna tiene fundamento. Lo primero es que ellos alegan que van a optimizar el uso de los recursos y la eficiencia interna de ambos ministerios. Y no hay ningún estudio, ninguna investigación, ningún análisis de factibilidad o de necesidades que demuestre tal cosa. Es muy obvio que nuestras autoridades adolecen de la impericia en el tema educativo y en el desarrollo de políticas educativas, y aún más, en el tema de la gestión pública. Yo he insistido por mucho tiempo en que hay una dicotomía enorme entre la andragogía y la pedagogía. O sea, el sistema escolar se enfoca en lo que son las prácticas pedagógicas. El sistema universitario se enfoca en lo que se conoce como las prácticas andragógicas. En tal sentido, no hay ninguna teoría, ninguna investigación que haya demostrado que la fusión de un ministerio de educación superior con uno de educación preuniversitaria tenga algún efecto en la optimización del uso de los recursos y mucho menos en la mejora de los aprendizajes en ninguno de los dos niveles referidos. Para mí fue de mucha sorpresa el escuchar al señor Hochi Vicente decir que educación es educación cuando se le cuestionó sobre el presupuesto del 4% y a quién se le asignaba. Al parecer, ellos ignoran que en el año 1997, cuando se creó la Ley General de Educación, realmente ya existía un Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, que ya antes de ser ministerio, era una instancia. Igualmente ignoran que en el gobierno de Hipólito Mejía se creó la Ley de Educación Superior también y que ahí ya había una diferencia presupuestaria entre ambas instituciones. También parecen ignorar que después de 27 años de aplicación de esta ley nunca ha habido una conjunción del uso del presupuesto. Realmente aquí lo único que se ha hecho con esta fusión es tomar 25 mil millones que le corresponden al presupuesto de las escuelas públicas para entonces manejar a las universidades. Yo quiero aclararle al pueblo dominicano que el 68% del presupuesto del MESID le corresponde a la UASD. Entonces, ¿ahora vamos a tener el presupuesto de las escuelas también para subsidiar a la UASD? También es muy obvio que es falso el argumento de que se va a hacer un ahorro o que se quiere optimizar y eficientizar el gasto, porque ellos mismos han dicho que se va a congelar la nómina. Entonces, ¿dónde está el ahorro? O sea, aquí están poniendo en riesgo la educación de más de 2.2 millones de niños que ya está en condición de una seria crisis para hacer un experimento del cual no hay ni un marco referencial, ni una teoría que lo sustente, ningún estudio ni análisis de factibilidad que lo valide, ni ninguna investigación que se haya hecho en este país que pueda validar una fusión de esta naturaleza. El presidente habla de indicadores. No, el presidente, lamentablemente, me parece que al presidente le están dando continuamente información falsa o que lamentablemente él no tiene un equipo bueno de asesores, porque cuando usted escucha al presidente decir que en este momento todos los indicadores están mejorando, al parecer el presidente ignora que en 2019 los indicadores de acceso a la escuela, de cobertura, de pruebas nacionales eran muy superiores a los de este momento. Cuando usted revisa, por ejemplo, los indicadores de cobertura en educación inicial, primaria y secundaria, hace cinco años teníamos mayor cobertura en el nivel inicial, primario y secundario, cuando usted ve los resultados de pruebas nacionales, en este año hemos tenido los peores resultados de los últimos años. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Todos los indicadores de eficiencia interna del Ministerio de Educación en este año son inferiores a los del año 2019. Yo me refería, profesor, a que el presidente Binader dijo para justificar la fusión que sus indicadores le dicen que es necesaria esa fusión. ¿De qué indicadores habla? Yo escuché la semanal, yo escuché muy cuidadosamente cada palabra. De hecho, yo he transcrito cada una de las justificaciones que el señor Sigmund Freud expresó para justificar la fusión. En el caso del presidente de la República, él hizo referencia a los indicadores educativos. Cuando tú hablas de indicadores educativos, tú tienes lo que son indicadores de eficiencia interna. Esos indicadores de eficiencia interna se refieren a cuántas personas abandonaron la escuela, cuántos reprobaron y cuántos aprobaron su grado correspondiente. Y en este momento, todos los porcentajes son inferiores a los del año 2019. Igualmente, si te vas a los indicadores de cobertura, cuántos niños tienen acceso, por ejemplo, en este momento a la educación inicial. Y usted tiene más de 300,000 niños en este país que no tienen acceso a la educación inicial porque la cobertura no supera el 57%. Entonces, usted se queda con el 43% de los niños que están en esa edad en este país, que son cientos de miles, sin un espacio para poder asistir a la escuela. Ellos alegan, bueno, la Constitución no requiere que los niños o las leyes no requieren que los niños sean obligados por sus padres a ir a la escuela hasta los cinco años. Bueno, ese es un aspecto del pariente, del padre. Pero la Constitución sí le garantiza al niño en edad entre dos y cinco años que tenga un espacio en la escuela, lo cual no existe. En este momento, por la ineficiencia, más que indicadores de eficiencia, te puedo decir que lo que hay son muchos indicadores de ineficiencia en la educación dominicana porque ni la cobertura, ni los indicadores de aprendizaje. ¿En qué tú te basas? Tú tienes las pruebas nacionales. Cuando un niño termina la escolaridad en este país después de 16 años de estudios, el niño tiene que haber desarrollado siete competencias fundamentales. Esas siete competencias fundamentales son evaluadas a través de las pruebas nacionales. Y te decimos que la calificación promedio del sector público en este momento no supera los 57 puntos porcentuales. O sea que realmente ninguno de los indicadores de educación de este momento son superiores a los de hace cinco años. Y por no hablarte de la negación del derecho al aprendizaje que se da en las escuelas públicas dominicanas por el tema de la mala alimentación, por el tema de la mala infraestructura escolar, por el déficit que tenemos de personal docente, personal administrativo, por los problemas de ausencia de políticas socioeducativas que atiendan antropológicamente bien a ese sujeto que va a la escuela pública. Cuando viene a ver, el presidente se refería entonces a los indicadores de PISA. No, porque las pruebas, yo le he dicho una y otra vez que la prueba PISA no es un indicador de calidad educativa. Yo trabajé 23 años con Pearson Education que hace las pruebas PISA y yo he dicho en muchos países y aquí lo reitero que las pruebas PISA no son una evaluación de calidad educativa porque la prueba PISA, primero, no evalúa el contenido curricular de la República Dominicana y segundo, el modelo de evaluación de la prueba PISA es economicista y también industrialista. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se basa la prueba PISA es en una evaluación de asignaturas de la era industrial, no de la era digital ni de la era del conocimiento como estamos ahora. Una evaluación en ciencias matemáticas, comprensión lectora a un sujeto de 15 años. Si tú te vas a Alemania a los 15 años, ya un niño ha terminado la secundaria. Aquí no es así. Entonces, cuando tú quieres evaluar la calidad educativa, primero, basándote en tres asignaturas, tú estás contradiciendo lo que es un enfoque educativo basado en competencias que te habla del desarrollo de destrezas, no del dominio de tres asignaturas. Segundo, la edad de 15 años en términos de desarrollo escolar, cognitivo y de aprendizaje no es la misma a nivel global. ¿Y qué sentido tiene que la República Dominicana se enfoque en una prueba que no evalúa las competencias a las que aspira la escuela dominicana? Lo que sucede es que tenemos funcionarios incompetentes dirigiendo la educación dominicana que no están al día en lo que son los conceptos modernos que no tienen quizás el dominio de la realidad escolar pública de nuestro país, que no entienden en términos, insisto, socioeducativos y antropológicos qué es lo que necesita un sujeto de este país que viene en gran parte de familias monoparentales, de un barrio pobre, que tiene pocos prospectos y expectativas de éxito en la vida? Entonces, lamentablemente, aquí no se está entendiendo ni siquiera la naturaleza del aprendizaje ni la naturaleza de ese sujeto que va a la escuela pública. Profesor, pero en días pasados y a finales de la semana pasada, profesor, el Ministerio de Educación junto a UNICEF mostró un informe que presentaba avances en el año escolar 2023-2024 y dice ese informe que presentaron mejoras significativas en lengua española y matemáticas. ¿Qué usted tiene que decir ante eso? Ese informe es una vergüenza para este país. Es una vergüenza que un Ministerio de Educación se preste a hacer algo como esto, a una charada como esta. Lo primero es que el programa sobre el cual se hizo referencia es un programa que ha sido contratado violando las leyes de compras y contrataciones de la República Dominicana. UNICEF primero no es una empresa especialista en enseñanza, aprendizaje de lenguaje ni de matemáticas. Eso me va a preguntar yo. ¿Cuál era el expertise en la formación de UNICEF? No, UNICEF no se dedica a esto. Segundo, se le da un contrato grado a grado sin licitación. Tercero, ese contrato en una de sus cláusulas expresa muy claramente que esa institución ni siquiera puede ser sometida a la justicia ni demandada en la República Dominicana, que tiene inmunidad ante demandas. Cuarto, señores, no es cierto que ese informe se base en ninguna evaluación de aprendizajes. Ese informe es simplemente un informe de ejecución que tomó una perspectiva muy poco objetiva en términos de resultados de aprendizaje, que es lo que se persigue cuando usted toma y compara una escuela que participa en un programa con una que no participa en este. Eso, lamentablemente, en nuestro país no tiene ningún sentido porque usted tomar escuelas que no tienen nada, que carecen hasta de libros de texto, de docentes, y sin siquiera evaluar el contexto de cada una de ellas y compararlas con una escuela en la cual usted ha metido recursos, formación y materiales tiene muy poco sentido en términos de objetividad en evaluación de la mejora. El peor error que tiene ese informe es que usted no puede ser el contratista del gobierno y a la vez el evaluador del contrato y el servicio que usted da. ¿Cómo puede ser que UNICEF sea partícipe de la evaluación si ella es la empresa que vende el servicio? Entonces, te venden el servicio y ellos mismos participan en su propia evaluación. 101 de 100. Hay un sesgo muy serio en ese informe que, reitero, esa no es una evaluación científica de mejoras en el aprendizaje. Ese contrato a lo que aspira es a mejorar las competencias de lectoescritura y matemáticas en el primer ciclo del nivel primario. Y no hay ninguna evidencia en ese informe que es un informe de ejecución, no una evaluación de mejoras en el aprendizaje. Ojo, porque aquí confunden a la gente y se prestan a esta complicidad el Ministerio de Educación y todos sus institutos y muchas ONGs que son contratistas de este Ministerio de Educación que a la vez en una contradicción abismal son veedores de la sociedad civil y contratistas de los fondos del 4%. y tiene un asiento ahí en el Consejo Nacional de Educación. Es más que esto, aquí hay un cartel en este momento apropiándose de los fondos del 4% para la educación que son miembros de las comisiones, que son miembros de los grupos de veeduría. Usted ve todo un grupo de personas firmando, yendo a apoyar al ministro Ángel Hernández y elaborando documentos públicos en apoyo, pero busque sus RNCs y entre a la dirección de compras y contrataciones para que vea cuántos de estos son contratistas del mismo Ministerio de Educación. Tenemos el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos, que debo darles una primicia. La Asociación de Docentes va a elevar un recurso ante los tribunales en oposición a que la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, sea la que realice la evaluación de desempeño a los docentes de las escuelas públicas dominicanas, porque en una seria violación a las leyes, el ministro Ángel Hernández y su equipo incluyeron a la Organización de Estados Iberoamericanos como parte de esa comisión desde el 22 de septiembre del año 2022. Entonces, a una empresa la hacen parte de una comisión que tiene información privilegiada y acceso a todos los datos para que dos años después, entonces, nos salga a nosotros, a los docentes del país, con que esa empresa que ha estado en esa comisión como veedora de la sociedad civil, ahora resulta que es la adjudicataria del contrato de la evaluación. sin licitación y grado a grado. Y encima de eso, esa organización de Estados Iberoamericanos, OEI, lo que haría sería subcontratar a una empresa mexicana llamada Ceneval, que ya tiene un histórico de fracaso en la evaluación de desempeño en México a los profesores de escuelas públicas, según nos ha informado el mismo gremio de docentes de México. O sea, aquí todo se ha hecho violaciones a las leyes, complicidades con ONGs, multinacionales, grupos universitarios, con un ministro de educación que tiene un serio conflicto de intereses por ser pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios, ser rector y dueño de una universidad, y usted ve que aquí los libros de texto, el Programa Nacional de Inducción, la formación y capacitación docente, todo lo tiene un mismo grupito centrado con un común denominador universitarios y ONGs y multilaterales locales e internacionales y grupos empresariales. Nosotros estamos hartos del relajo que se tiene en estos momentos con la educación pública, y no solo el relajo, sino la impericia y el asalto que se está dando con los fondos del 4% para la educación. Mire, ese conflicto de interés que usted dice no se puede agravar ahora cuando se dé esta fusión, si se da, y que tengamos entonces a un ministro de educación propietario de universidades, si se da entonces la fusión. Manejando la educación. Ahí sería ya el... Mira, yo no entiendo todavía por qué es que el presidente de la República no ha entendido que Ángel Hernández y su equipo no ha dado la talla. Es algo tan serio como que en este momento que tenemos una seria crisis con el inicio del año escolar, con problemas con la alimentación escolar, con el nombramiento de profesores, con la infraestructura escolar, con la falta de aulas. El ministro anda de vacaciones. O sea, en este momento que tenemos una crisis tan seria, si usted vio la silla que estaba vacía en la semanal del presidente, era la del ministro Ángel Hernández. Él anda de vacaciones mientras las escuelas públicas están colapsando. Y uno dice, entonces, ¿qué sentido de servicio público es que hay acá? Entonces nosotros, los docentes de este país, ya no estamos dispuestos a seguir tolerando que la educación dominicana se lleve al fracaso. Y yo exhorto, en particular al presidente de la República, a que preste una atención más clara, precisa y experta al tema educativo. Porque yo siempre cuestiono lo siguiente, ¿cómo es que aquí tenemos una comisión presidencial de educación donde no hay un solo representante de la clase docente, ni de los estudiantes del país, que son los dos actores sustantivos de la educación? ¿Cómo es que quienes ocupan las posiciones en las comisiones donde se toman las decisiones educativas son grupos empresariales, contratistas del mismo ministerio de educación, ONGs multilaterales, políticos? Señores, no son expertos en el área. Y lo malo de esto, señores, es esa gran contradicción y esa gran frustración que viven los niños de este país todos los días yendo a comer mal a la escuela, a estar en espacios que son incómodos. No es una experiencia motivacional. Cuando me hablan de la delincuencia juvenil, me hablan del tema de las bandas, de la violencia barrial, de las violaciones. Señores, es que tenemos una escuela que no motiva, solo frustra a los niños. Y esa frustración viene de una multiplicidad de factores que se conjugan porque tenemos autoridades que no dominan el área primero y que tampoco han demostrado un gran compromiso con la mejora de la educación dominicana más allá del discurso. Sí, profesor, mire, una consulta. El tema de la construcción de las escuelas que aquí se ha visto deficitario el gobierno en la construcción de nuevas escuelas. Usted sabe que esa responsabilidad se pasó al MIBET, que antes lo tenía directamente el Ministerio de Educación, luego en su momento se pasó a obras públicas, creo que lo tiene el MIBET ahora. ¿No hay una fuga ahí de responsabilidad de funciones? No, no. ¿Con relación porque se pasa con el presupuesto de la educación? Todavía el Ministerio tiene su área de infraestructura escolar primero. Pero de mantenimiento, no de construcción. Bueno, pero quien le está a seguimiento a esto precisamente son las autoridades que tienen que ver con la educación, es lo primero. La excusa que se ha tomado son los nudos legales que ha producido el hecho de que se contrataron en el pasado a empresas e instituciones para construir las aulas, no lo hicieron, no lo completaron y todo eso, pero yo quiero reiterarle algo a las autoridades. La responsabilidad del Ministerio de Educación es garantizar que hayan condiciones adecuadas para que se dé el fenómeno de la educación. El tema legal es simplemente un tema administrativo. A mí no me pueden decir que aquí las aulas no se han construido porque hay empresas del pasado, de hace 8 y 10 años que no cumplieron con su contrato. Eso es un tema legal que usted tiene que resolver como ministerio en el terreno de los tribunales. Mientras tanto, usted no puede dejar a cientos de miles de niños acá sin la oferta educativa que necesitan porque simplemente usted tiene un nudo legal con empresas que no le cumplieron. Aquí hay que separar el derecho a la educación de la ineficiencia en la gestión operativa del Ministerio de Educación. Porque aquí lo que tenemos es también, señores, les insisto, un equipo de educación que no conoce la escuela pública, que no conoce sus necesidades, que ha llegado a improvisar. Son más las patadas voladoras que las medidas acertadas que aquí se están dando con la educación pública. Y tirarle la responsabilidad del MESID ahora a educación que no ha podido con la de educación básica, pareciera como que están de acuerdo con que lo que se ha hecho en educación es lo que va, que ahora le van a tirar el MESID arriba. Esto podría pensarse que es un plan del gobierno llevar a la ineficiencia a la educación básica. ¿Cuál sería el fin? Mira, yo te digo la realidad. Yo estoy seguro que esta ha sido una medida improvisada porque se nota. Usted solo tiene que escuchar las justificaciones que el gobierno presentó en el Palacio. Y usted puede estar seguro que ninguna de ellas, insisto, se basa ni en un estudio, ni en un análisis, ni en ningún marco referencial. Pero ni lógica tienen, profesor. No tienen lógica. Yo te puedo decir, por ejemplo, ellos dicen que se va a mejorar la calidad educativa alineando los currículos del nivel superior con el nivel escolar. ¿Y cómo usted va a alinear un currículo andragógico con uno pedagógico? Otra cosa, para que se alineen los intereses en formación del país, ¿no tienen que estar juntos ambos ministerios? ¿Nunca han tenido que estarlos? Lo que sucede es que aquí siempre ha habido una farsa en la educación pública. Una farsa tal que conscientes los gobiernos de que el perfil del bachiller dominicano no llega ni siquiera al 60% de lo que debería ser, porque eso lo demuestran las pruebas nacionales, le ponen una prueba de ingreso a la universidad que es excluyente. Cuando aquí empezó a darse el SAT, que es la prueba de aptitud académica en el país, yo siempre cuestionaba, pero es una irresponsabilidad. Porque usted sabe que el producto que genera la educación pública dominicana no cumple con ninguno de los patrones esperados. Aquí se hizo un estudio antropológico sobre la escuela pública. Y no incompatible al estudiante. Y usted dice, porque es una locura. Lo mismo que con la carrera de educación que intentaron mediante la resolución 19-2015, me parece, modificar la carrera con expectativas de un mundo que no existe. Una irresponsabilidad del Estado porque el Estado ha fracasado en garantizar educación escolar de calidad, pero espera que los muchachos graduados de esa escuela entran a la universidad con unas competencias que ellos nunca han sido capaces de generar. Entonces, son irresponsabilidades, son disonancias, pero también hay un tema de impericia enorme en nuestras autoridades. Y sobre todo una irresponsabilidad. Porque el mismo grupito que lleva 30 años en este país manejándolo todo gobierno tras gobierno es el que te apoya a todos los ministros que hacen tantas cosas mal hechas como el ministro Ángel Hernández. Pero a la vez son los contratistas de ese ministerio, a la vez son los consultores y a la vez son los veedores, a la vez son los que participan en el Consejo Económico y Social, en la veeduría y el seguimiento al Pacto por la Educación. Yo por eso inciso en llamarles un cartel. Hay un documental muy bonito que se llama La Educación Prohibida. Y cada vez que yo veo ese documental yo pienso en mi país. Y yo quiero llamar a todo el pueblo dominicano a la atención y quiero exhortar a todo el pueblo dominicano a que nos unamos una vez más en defensa del 4% para la educación. Nosotros no podemos aceptar que el Ministerio de Educación y el MESID sean fusionados porque las consecuencias las van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Y aquí no quedará un país medianamente educado en el futuro si siguen dándose tantos palos a ciegas con la educación pública de gente que no es experta porque no tiene ningún resultado para evidenciar que tiene algún nivel de pericia. Cuando aquí cuestionan, señores, ¿y los resultados de aprendizaje de los niños? Parece que no han leído el artículo 59 de la Ley General de Educación donde te dice que de los 13 factores ligados a la calidad de la educación el 70% depende de la eficiencia de las autoridades. Entonces, yo creo que es hora de que el pueblo dominicano una vez más recupere ese ardor que tenía, esa defensoría que tenía por los fondos de la educación pública, porque en este momento más que nunca antes han estado sujetos de un asalto. Aquí lamentablemente lo que impera hoy en día es una visión neoliberal, economicista, industrialista y empresarial de la educación. Y yo insisto en que el ser humano no vino al mundo ni a trabajar ni a estudiar. y están creando a la gente en una visión unilateral de entretener a las personas durante 20 años de estudios para luego pagarles un sueldo de 20 mil pesos mensuales. La visión más ideologizante es creerte desideologizado porque eso es lo que ellos quieren formar. Ellos forman al estudiante y forman a un ser humano diciendo no te ideologices ¿qué estás hablando? Cuando son los más adoctrinados. Ellos son los que son los más adoctrinados y no me jodan que yo tengo un t-shirt de Marx sí, sí, yo estoy claro yo sé lo que yo soy no me jodan con eso. Por lo menos tú estás muy claro. Yo estoy claro en lo que yo soy yo estoy muy claro. Ahora, yo le pregunto algo finalmente profesor hay un rumor de que también con este asalto como bien usted dice al 4% se busca controlar la UAS de una manera tal que en un futuro no muy lejano se hable de una suerte de capitalización privatización de la alta casa de estudios ¿usted cree que eso puede ser un fin ulterior? No lo creo porque la ley se lo prohíbe eso sería ya el colmo lo que yo sí sé es que en este momento hay un asalto del empresariado de grupos de intereses económicos de grupos ideológicos también porque aquí yo recuerdo que cuando se habló de elaborar nuevos libros de texto el argumento del ministro Ángel Hernández fue que son los intelectuales del país los que van a hacer los nuevos libros de texto bueno ahí los tienen con cientos de errores ¿dónde están estos intelectuales? ¿dónde están esos resultados? yo como contribuyente que pago impuestos en este país como ciudadano como maestro tengo todo el derecho a exigir al gobierno dominicano que tenga una gestión eficiente de la educación pública que eso no es un regalo eso son préstamos eso es un peso muy alto y un precio muy alto que vamos a pagar en el futuro los dominicanos para tener una ciudadanía cada vez menos educada porque lamentablemente nuestras autoridades están dando palos a ciegas con la educación dominicana y a la mala porque aquí no se hizo ninguna consulta a los dos actores sustantivos de la educación para hablar de esa fusión entonces yo me pregunto ¿a quiénes consultaron a la hora de decidir sobre la fusión de la educación superior con la educación preuniversitaria? ¿con cuáles sectores se reunieron? obviamente no fue con los actores sustantivos de la educación pero tampoco lo presentaron profesor solamente anunciaron el estudio de meses bueno yo solicité al ministerio de la presidencia el día de ayer a través de la ley de libre acceso en información los estudios las investigaciones los análisis y los marcos referenciales que utilizaron para validar esta fusión porque ahí obviamente lo único que se está buscando es tomar una parte del presupuesto del 4% para subvencionar la educación superior eso es lo único que hay detrás porque a nivel técnico pedagógico andragógico de política educativa lo que han hecho no tiene sentido y nosotros no lo vamos a aceptar o sea yo exhorto a toda la ciudadanía dominicana a que empecemos ya a objetar medidas sin razón como esta eso se supone que es una democracia aquí no puede un grupito empresarial político imponer una desgracia como esta al pueblo dominicano simplemente o por intereses o por inexpertos profesor pero mire lo están haciendo porque Edwin decían un ratito que si usted veía la posibilidad de que intentaran privatizar la UAP decía que la ley se lo prohíbe pero la ley prohíbe que se hagan leche en mano al 4% eso es verdad o sea que posiblemente si viene eso apoyado con una reforma a la ley general de educación y a la de la MESI que son dos leyes generales fácilmente pueden modificar mira basándome en lo que tú dices aquí lo que se prevé y lo que llama la ocasión es a una ciudadanía mucho más activa mucho más empoderada porque si van a hacer las cosas así como tú dices a la mala desgraciadamente la violencia solo engendra violencia y eso es un acto de violencia claro y nosotros en este país no podemos seguir tolerando que se siga arruinando la educación dominicana simplemente por decisiones y acciones incorrectas y también por intereses oscuros detrás porque francamente acá ¿qué sentido tiene que el estado dominicano tenga que subvencionar universidades privadas? o sea con el dinero del pueblo público y la UAS descuidada que no tiene lo que necesita ¿qué sentido tiene que acá ahora de ese presupuesto del 4% se tenga que subvencionar la UAS ¿qué sentido tiene que nosotros no tengamos condiciones mínimas de calidad en la escuela pública y que ahora se quiera mezclar la educación escolar con la educación superior? y por último ¿dónde están los estudios las evidencias los análisis de factibilidad el marco referencial que se ha utilizado? nada de eso aquí han puesto la carreta delante del caballo primeramente esto es lo que hay y ahora vamos a buscar algún sentido e insisto el pueblo dominicano no puede tolerar esto más porque van a arruinar lo poco que queda de educación en la República Dominicana yo veo profesor finalmente aquí que el próximo paso sería privatizar la UAS para ponerlo en igualdad con las demás universidades privadas para que a la hora de subvencionar la educación universitaria del dominicano meter en el mismo paquete a todo el mundo y repartir en los cuartos el 4% a la UAS a la UAS la ley la ley la constitución requiere al estado garantizar educación escolar no universitaria ojo lo que sí es una obligación es garantizar al pueblo una educación pública la educación superior es una opción la educación escolar es una obligación constitucionalmente hablando el padre está obligado a enviar a su hijo a la escuela constitucionalmente la universidad no es así por eso tú ves aquí que ha proliferado el mercado de las universidades privadas entonces tú estás confundiendo un derecho con una opción yo termino diciéndoles a ustedes a todo el pueblo dominicano que ha llegado la hora de que nosotros nos unamos una vez más en defensa del 4% por la educación y que también cuestionemos quiénes son las personas las instituciones involucradas hoy en día en el destino de la educación de los hijos de los más pobres porque son los hijos de los trabajadores de los obreros y de las familias más pobres acá los que están en riesgo ni los funcionarios gubernamentales ni los hijos de los grupos empresariales van a escuelas públicas son los más pobres y yo creo que llegó la hora de que el pueblo dominicano recupere ese espíritu de lucha por la educación y por el 4% para la educación ametrallándonos con argumentos ametrallándonos con argumentos ha estado como siempre el profesor Juan Valdés aquí en la quinta pata José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el gran santo domingo para en WING TVO sí WING TVO es el canal 503 de Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en todo el Cibao Central en una amplia red de canales de cable a ver you me y y y y y Gracias.